Este es un avance de TV Noticias a esta hora. El déficit de viviendas en Nicaragua sobrepasa las 800.000, por lo cual las urbanizadoras se propusieron construir 5.000 casas. ¿Pero qué puede hacer para obtener una? Espera el informe completo. Productores de cacao nicaragüense participarán en una competencia internacional en Francia. Y reforzaron las medidas de seguridad en el centro penitenciario de Estelí ante la alteración de los reos luego que se les decomisaran objetos prohibidos introducidos en sus celdas. Acompáñenos en TV Noticias esta tarde a las 6 en punto por los canales 2 y 7. ¡Gracias!